¡Gracias! 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 ¡Viva la victoria de Dios! ¡Gracias! 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 siempre a sus moradores que te saludan con los mejores con los cantares del corazón y mi santa madre mía del cielo luz y alegría consuelo del pecador y vera en los corazones en mis primas emociones que ofrezcan su humilde amor reina del cielo y de la tierra bendita madre flor de pureza aquí rogamos madre de Dios que nos otorguen gracias y perdón que nos otorguen gracias y perdón ¡Viva Santa María del Paco Navarra! ¡Viva Santa María del Paco Navarra! ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video!